6-7-8 en el mercado central, compara los precios de allí con las cadenas de supermercados. En el día de hoy vamos a ver la comparación de precios entre el mercado central y 5 grandes cadenas de supermercados. La ciruela en el mercado central está 10 pesos el kilo al público, o sea precio minorista. Vayamos a las cadenas de supermercados. En Cotto el kilo de ciruelas está a 49 pesos con 90, comparándolo con los 10 pesos que valen el mercado central, la rentabilidad mínima de Cotto es de 399%. Veamos qué pasa en Jumbo, el kilo de ciruela está a 49 pesos con 90, haciendo el mismo cálculo como mínimo la ganancia de Jumbo es de 399%. Vayamos a Carrefour, aquí está a 44 pesos con 90, es decir que la rentabilidad mínima es del 349% a favor del Carrefour. Sigamos con Walmart, el kilo está a 39 pesos, o sea que la ganancia mínima de Walmart es de 290%. Veamos el limón, en el mercado central está a 4 pesos con 99 el kilo, precio minorista. En Cotto el kilo está a 25 pesos con 90, con lo cual si lo comparamos al mercado central, la rentabilidad como mínimo de Cotto es de 419%. Pasemos a Carrefour, también está a 25 pesos con 90 el kilo, entonces la ganancia mínima de Carrefour es de 419%. Sigamos con Jumbo, aquí está a 29 pesos con 99 el kilo, es decir que la rentabilidad mínima de Jumbo es de 501%. A ver en Walmart está a 25 pesos el kilo, lo que da una rentabilidad como mínimo del 401% a favor de Walmart. Disco lo tiene a 29 pesos con 99, haciendo la comparación nos daría una ganancia mínima del 501% a favor de Disco. Como vimos, una rentabilidad para las cadenas exorbitante. Sin embargo, ningún medio da cuenta de esto porque tienen pauta publicitaria de las empresas que aumentan los precios. En diarioregistrado.com Sociedad, abuso de precios. El 14% del precio de un producto corresponde a la pauta publicitaria del súper. La publicidad de los supermercados en los principales diarios nacionales representa el 14% del precio final del producto, según un informe realizado por la agencia Telam. Estos son ejemplos clarificadores de lo que hacen Clarín y Afines. Dicen, ¡Chuy, cómo aumenta todo! Pero jamás mencionan a los responsables privados que aumentan injustificadamente. Jamás hablan de sus ganancias. En fin, jamás los mencionan. Marcos Barroca estuvo así, ahí mirando precios. ¿Vos pensás que hay buenas noticias o no? Dicen que va a bajar la carne. A ver, Marcos, contanos, ¿qué estás viendo? Que lejos de bajar ha subido otra vez. Lamentablemente, todo empieza a salir un poquito más caro que la semana pasada. Fíjense ustedes, en el caso del asado y del vacío, ha pasado de 60 a 65 pesos. Suma con los otros cortes también, ¿no? El aumento de la carne. Sí, y son precios realmente muy altos que preocupan a todos. Cada vez alcanza para comprar menos. También diferentes tipos de carne. El pollo está hasta un 30% más caro. Ni una palabra de los privados y sus deformaciones de precios salvajes. Y ya que en TN hablaban del precio de la carne, veamos la comparación que hicimos entre los precios del mercado central y los supermercados. El caso del pelleto está en el mercado central, a 52 pesos el kilo. En Jumbo el kilo está a 100 pesos con 99. Comparándolo con el mercado central, la rentabilidad mínima de Jumbo es de 94,21%. A ver, en Walmart lo tienen 100 pesos con 90 el kilo, lo que daría una rentabilidad mínima del 94,03% a favor de Walmart. Pasemos a Disco. El kilo está a 100 pesos con 99, entonces la ganancia mínima de Disco nos da 94,21%. Sigamos con Carrefour, donde el pelleto está a 112 pesos con 40 el kilo, y la rentabilidad mínima es de 116% para Carrefour. En Coto está el kilo 93,90 pesos, lo que representa una ganancia mínima para Coto del 80,57%. Después de lo visto, es evidente que los supermercados aumentan mucho más de la cuenta y obtienen una ganancia desproporcionada, que atenta contra el bolsillo de la gente. 678 seguirá exhibiendo durante la semana la comparación de precios entre el mercado central y las grandes cadenas de supermercados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias para ver el video! ¡Gracias!